Hey que tal mi nombre es Walt Santiago y yo les traigo un video para subir de nivel Pero no se olviden de utilizar el código de creador que es Walt Santiago en la tienda de Fortnite Será que me ayudan un montón, ahora si, vamos al video Pondremos este código de aquí Bueno mis panas, este mapa ya les había mostrado una vez Entonces lo que vamos a hacer primero es activar el XP AFK Nos vamos a ir aquí a la derecha de donde se sale En esta imagen vamos a bailar Nos va a traer a este lugar, miren Y vamos a irnos acá donde dice XP Lo presionamos y nos va a comenzar a dar XP AFK Como pueden ver ahí, no va a dejar de darnos XP Miren eso, ok Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agarrar esto, esto de aquí Y nos vamos a subir aquí Ahí, subámonos, subámonos Así y bailamos Nos va a traer a este lugar Vamos a presionar este botón Ok Nos va a comenzar a dar un poco más de XP Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos aquí a este tambor El morado que está acá, si ven 1, 2, 3, 4, 5 A la sexta máquina expendedora Nos vamos a subir aquí en el medio, así Y nos ponemos justo ahí encima de esa Y vamos a bailar Verán, verán, ahí Nos tenemos que poner atrás para pararnos y poder bailar, ok Luego vemos acá arriba, nos trae este cuarto Presionamos el botón Espérense que bailé sin querer Presionamos este botón Nos va a comenzar a dar más Miren, con eso subimos de nivel Y ahora lo que vamos a hacer es bajar Ok, uy Justo aquí Justo esta parte de acá, panas Nos ponemos aquí Y bailamos Y miren Miren, este sí es el más roto Este sí nos va a dar más de XP Como pueden ver ahí Miren cuánto de XP nos está dando Una completa locura Miren cómo nos sigue dando esto Ahora lo que vamos a hacer es irnos acá a la derecha Vamos a agarrar estas monedas que están aquí Así Agarramos esta de acá Luego subimos aquí Justo aquí arriba va a haber un botón Miren Presionamos este botón Nos va a comenzar a dar incluso un poquito más Tenemos otro que es de disparar aquí Que bueno, este servía antes Ahora ya nos sirve mucho Qué pésima punta Oh, no, sí le di Ok Ahí también nos comienza a dar un poco más Y ahora lo que vamos a hacer Nos vamos a ir acá Justo acá Vamos a comprar este de 200 Ok, panitas Compramos esto Vamos por acá Y ya saben aquí Si se baila un poco Les va a comenzar a dar XP, ¿no? Y nos va a seguir dando Miren cómo pueden ver Aquí pueden quedarse bailando si quieren Les va a dar el XP más rápido Así Miren Y ahí van a ir subiendo de poco a poco, panitas Pondremos este código de aquí Bueno, mis panas ya saben de este mapa Miren, solo juegan y ya les da XP Solo con entrar Ok Y ahora lo que vamos a hacer Obviamente, mis panitas Es irnos para acá Lo que yo creo que debemos hacer Primero agarramos de esto, ¿no? Vamos a botar esto Vamos a botar esto Agarramos esto Ahí Así Para ir más rápido Una vez llegamos acá Ponemos esto así Es bien poquito Vamos así Vamos a agarrar esto de acá Luego agarramos la bandera Así Y ahora vamos a ir manejando con este carrito Por la plataforma que construimos, ¿ok? En el momento que yo hice este video La primera vez Estaba bugueado esto del XP Miren como nos está mostrando el XP En pantalla antes no mostraba eso Entonces Estaba bugueado Pero ahora miren Nos da 8000 Solo con llevar la bandera Y podemos hacer esto Las veces que queramos Las veces que queramos, panitas Miren Seguimos haciendo XP Estamos a punto de subir de nivel, panitas Miren Hacemos más de XP Se acaba la partida Y solamente tenemos que Volver a reiniciar la ronda Y miren Con eso subimos de nivel Ahí está Pueden seguir haciendo esto Las veces que ustedes quieran Y ya saben que cada ronda Les van a dar Una cantidad de XP, ¿ok? Y siguen consiguiendo XP Muy pero muy fácil, panas Y así pueden subir Un montón de niveles Literalmente lo pueden hacer Hasta que ya les de Muy pero muy poquito Bueno, espero les haya gustado este video Y si es así Saben denle like Comenten y suscríbanse Si son nuevos Y si no son nuevos Compartan con sus amigos Que eso me ayuda muchísimo A seguir creciendo Soy WalSantiago Y nos vemos en el próximo video Chao, chao Chau Chau Gracias por ver el video.